Declaraciones de un experto sobre el clima acerca del fenómeno del niño que está impactando a nuestro país. A partir de mayo se prevé que el fenómeno del niño vaya cediendo y con ello lluvias más copiosas sean características de la segunda parte de la temporada de este año. Y sí, los diferentes modelos que hay a nivel mundial están indicando que hacia el mes de mayo de este año ya vamos a salir de esa etapa del fenómeno del niño. Entonces pasaríamos a una etapa neutra, como le llamamos. Entonces esperaríamos que hacia finales de mayo, junio, julio estemos en condiciones normales. Pero sí estamos viendo según los diferentes niveles y modelos que a partir de agosto pueden empezar los efectos del fenómeno de la niña. Esto por el contrario nos trae un exceso de lluvias. Y entonces nuestra segunda parte de la temporada lluviosa y septiembre, octubre son los meses más lluviosos. Podemos esperar que las lluvias sean más copiosas y esto se derive en una serie de deslizamientos, de inundaciones. Y que incluso pueda atrasarse en terminar la temporada lluviosa del año 2024. El fenómeno del niño produce altas temperaturas y sequía, mientras que el fenómeno de la niña trae lluvias copiosas. Mientras se da la transición, aún se espera que este mes y abril sean muy difíciles con relación a incendios forestales, principalmente en el área de Petén, aseguró el ex.